A ver, otra vez. Porque yo quedo en la casa. Yo quedo en la casa. Mándale saludos a la doctora Margarita. Ya no. Ya no, pero es que no salió en el video. Mándale fotos y le paren las fotos. Ya salió el video. Recién puse el video. Saluda a la doctora Margarita. Ven acá. Tú di hola doctora. Marcela, asustado está viendo los dibujitos. No se parece al consultorio de Ecuador. ¿Verdad? Ahí está más decorado. Sí. ¿Te gusta el de Ecuador? ¿El consultorio de la doctora Margarita? Sí. ¿O te gusta más este consultorio? No, no, no. El consultorio de la doctora Margarita le gusta. ¿Y a ti no, Elia? No. ¿Cuál consultorio te gusta? ¿Este o el de la doctora Margarita? Ahí en Ecuador donde nos íbamos a saber. Este. ¿Este te gusta? Sí. Qué cruel que es ella. Tú pareces la villana de la película... ¿No es ahí? De la película de los dálmatas. Cruela de Bill. Cruela de Bill. Tu bebé parece... Tu bebé parece... Tonto. Parece la villana, ¿verdad? Tonto. Ah. Bueno. Ya no quieres mandarles saludos a la doctora Margarita. No viene la doctora. ¿Ya viene la doctora? Va a mandarles saludos. ¿Va a mandarles saludos? ¿Qué es la doctora? ¿La doctora? Eh... De aquí no sé cómo se llama. Bueno. Chao. Chao. Solo chao. Los niños. Gracias.